¡Suscríbete al canal! 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 un sentido de los que tienes, el de la visión, ¿no? Yo creo que la gente se debe de asustar mucho cuando ve, cuando experimenta lo que usted nos comenta, ¿no? Que ha perdido la mitad de su campo visual. El paciente se desespera. Yo muchas veces a los familiares me dicen, bueno, muchas veces los familiares interpretan, no, mi marido ve un trozo negro, ¿no? El trozo negro sale en la prueba, pero él no ve esa zona. Yo siempre le digo a los pacientes, si quiere uno saber la sensación que tiene un paciente mienóxico, coja una manta, tape media televisión y póngase a ver el partido de fútbol o la película. Y nos daremos cuenta que viendo la mitad de la pantalla somos incapaces ni de seguir la película ni de seguir el partido de fútbol. Realmente es merma muchísimo la calidad de paciente. Claro, porque también debe ser difícil para la persona con hemianopsia explicar a otras personas exactamente qué es lo que... porque dices, sí, solamente veo la mitad, pero bueno, explícamelo bien, ¿no? Sí, realmente es muy difícil. Realmente los pacientes a veces les cuesta entender, porque claro, ve negro, no ve negro, es una ausencia. O sea, el medio objeto no lo ve negro, el medio objeto no está. Se acaba ahí, nada más. Se acaba. Cuando la mianopsia llega a la línea media, cuando, por ejemplo, el paciente se mira al espejo, se ve solo media cara, solo se ve un ojo. Lo cual para el paciente, inicialmente, muchos pacientes pasan por un proceso de adaptación psicológica porque entran muchos en un proceso de depresión hasta que aceptan el problema. Y una vez que han aceptado el problema es cuando les podemos ayudar y empezar la rehabilitación para restituir el campo visual perdido. Yo estoy seguro que, lógicamente, las personas que tienen hemianopsia, uno a otro se lo van a ir comentando, ¿no? El doctor Palomar es el que sabe. Vamos a ir al doctor Palomar a que nos solucione esta técnica. Los prismas, para que quede claro, ¿dónde van impuestos esos prismas? ¿En unas gafas? Encima de las gafas de un paciente son unos prismas sectoriales en banda, como si fuesen haciendo rectangulitos y están desplazados hacia un lado. Realmente, lo que comentabas de que cada vez nos conoce más gente, realmente el internet nos ha abierto muchísimo las puertas. Si yo veo el volumen de incidencia de pacientes de hace 15 años, no tiene nada que ver con el volumen de pacientes que nos vienen actualmente de extranjero. Está claro. ¿La gente ve que hay algún problema? O sea, ¿esos prismas son discretos? Sí. Si comparamos los prismas de hace 30 años, eran realmente, los pacientes se asustaban. Más espectaculares. Y hoy en día cualquier persona en la web puede ver que son totalmente llevables. Terminamos, don Fernando. ¿Aplica usted algún otro sistema también, algún otro tratamiento ya en la fase de recuperación? Sí. Aparte de la adaptación de los prismas sectoriales en banda, hemos desarrollado unos ejercicios que el paciente desarrolla en forma online para mejorar sus movimientos sacádicos o de localización espacial y también con el objetivo de producir estimulación para que se den procesos de neuroplasticidad. Pues doctor Fernando Palomar, ha sido un placer tenerle con nosotros. Gracias por abrirnos la puerta de las semianopsias homónimas. Felicidades por su ingreso a la Academia Europea de Doctores. Excelentísimo señor, el doctor Fernando Palomar. Y le esperamos en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Gracias. Seguimos. Médicos Online, aquí en TVCAD. Vamos a hablar de acupuntura, una técnica, como saben, milenaria y que cada vez tiene más adeptos porque cada vez hay más conocimiento y cada vez tenemos profesionales de mayor calidad también, profesionales que se dedican a prestigiar la acupuntura. Es el caso de nuestra próxima invitada, la doctora Cristina Domingo. Doctora Domingo, gracias por acompañaros y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Hoy se conoce mucho mejor la acupuntura que hace unos años y sobre todo la gente le tiene más confianza al acupuntor o a la acupuntura, ¿verdad doctora? Es así, es así. Hay mucha diferencia de cuando empezamos en los años 80, ahora, que la persona te preguntaba, ¿acuqué, acuqué? Y ahora ya sabes lo que es, ya están apoyados por mucha información de parientes o de otros pacientes que lo han hecho. La verdad es que vienen de una manera muy diferente. Bueno, y eso evidentemente es gracias a los profesionales que se han formado, sociedades científicas que también están evidentemente ayudando con mucha divulgación científica. A mí me ha sorprendido ver la literatura científica que tiene la acupuntura, estudiando continua y constantemente y llegando a muchísimos campos, yo creo que a todos los campos del organismo. Eso es, eso es. Y se editan cada año unos mil artículos sobre acupuntura, exactamente sobre acupuntura en el mundo. Sí, sí. Pero ¿cuál es en su experiencia, Cristina, doctora Domingo, qué es lo que más demanda, qué es lo que más pide, por qué es por lo que más va la gente a la acupuntura? Lo más frecuente es el dolor, el dolor crónico y el dolor agudo, lo más frecuente. El paciente suele ocurrir que lleva tiempo tomando medicación, analgésicos, antiinflamatorios y busca una manera de no tener que aumentar estos remedios. Incluso viene gente que se está pendiente de operación. Hay gente con lumbalgia, con problemas de cervicalgia, con problemas de dolor generalizado, abdominal, en brazos, en rodillas, los hombros, los hombros congelados, torcedoras de tobillo. Todas estas lesiones son las más frecuentes. Entonces el paciente viene un poco también con la solicitud de si es posible que no tuviese que aumentar la medicación y con acupuntura lo conseguimos. Incluso algunas veces gente que está en la lista de espera para operarse, pues puede llegar que no tengan que realizar la medicación quirúrgica porque ya el dolor ha remitido y la funcionalidad ha mejorado. Claro, lo que nos comenta, doctora, es muy importante sobre todo porque la acupuntura que sepamos no tiene efectos secundarios, no tiene interacciones con otros fármacos y hay personas, lamentablemente, que por edades, etcétera, están polimedicadas. Diríamos que como gran analgésico que es, lo acaba de comentar, la acupuntura es tan indicadísimo para estas personas que a lo mejor toman, pues no sé, 7, 8, 9 o 10 o más pastillas todos los días, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces se encuentran que pueden reducirlo a lo mejor, ¿eh? Sí, sí. De eso se trata. Y la gente va por el dolor. También otra de las indicaciones es la ansiedad, el estrés y, por ejemplo, el insomnio y todo lo que conlleva en esa situación. El estrés también. Las personas saben que se relajan, que con esto duermen mejor, que no es necesario tomar tanto somnífero. También es otra de las indicaciones importantes, ¿eh? Y los efectos que esta situación deviene, o sea, por la hipertensión, todos los efectos colaterales que hay por el estrés y la ansiedad, por ejemplo, pues, trastornos alimentarios, o sea, otros tipos de problemas ligados a la ansiedad y al estrés. Esto también es muy frecuente, como frecuencias estos. Bueno, en la radio aquí en Cultura FM hemos hablado de acupuntura con la doctora Domingo también y a mí me llamó mucho la atención que dice la mayoría de personas se duermen cuando les ponemos las agujas, se duermen. Es decir, hay una sensación de calma, de relax. Lo recuerdo porque ahora cuando usted del estrés y del insomnio, ¿no? Sí. Es que ocurre que cuando después les vas a sacar el tratamiento, mucha gente te dice que he sentido la sensación de bienestar, ¿no? ¿A qué se está bien? ¿No? Se encuentra uno en su propio cuerpo como una posibilidad de bienestar, que hacía tiempo que no disfrutaba, ¿no? Imagino, lógicamente, que dependerá de lo que vayamos a tratar, pero ¿cuál es la duración media de un tratamiento en acupuntura? Por ejemplo, ¿no termina nunca? Es decir, vaya usted viniendo de cuando en cuando, porque lo importante es que se vaya encontrando bien. Sí, sí que, sí, claro. O hay, o hay, o hay una... No se puede, 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 que no termina nunca, ¿no? El tratamiento de acupuntura. El tratamiento de acupuntura, el paciente, hacemos cuatro o cinco sesiones y valoramos cómo está resultando y entonces solemos pautar en que se vaya, digamos, naciendo con menos frecuencia. Normalmente las sesiones es una semana, pero luego se van a, a lo mejor, dicen, venga cada 15 días, venga una vez al mes, para ir intentando encontrar que la persona se pueda mantener bien sin necesidad de la acupuntura, evidentemente. Evidentemente. Se puede ir tranquilamente al acupuntor, ahora lo digo por el tema de COVID, ya se ha solventado todo, ya tenemos todas las medidas higiénicas perfectamente establecidas. Exacto. En esos pacientes, sí, seguimos trabajando con medidas, evidentemente, de poner la mascarilla, los pacientes vienen con mascarilla, nosotros también, hacemos limpieza de la sala, ventilación. Ahora ya hemos cogido la rutina, ahora ya es lo normal hacer así. Sí, sí, sí. Fíjese, hemos aprendido, ¿eh? O sea, en este caso el virus nos ha obligado a aprender y a hacer cosas que a lo mejor no nos lo hubiéramos imaginado o que hubieran tardado años en aplicarse. Conversando con la doctora Cristina Domingo, que es acupuntura, ¿y cuáles son los casos más importantes tratados actualmente? Son casos relacionados justamente por la COVID, por la ansiedad, por el temor, por el estrés, por las depresiones que puede afectar toda la pandemia, doctora. No, no, no la oímos, no la oímos, doctora Domingo. Creo que tiene ahí el ordenador. Ahora, ahora sí. A ver, ¿ahora? Ahora sí, perfecto, perfecto. Sí, porque yo también de tanto en tanto os dejo de oír, no sé qué pasa. Bueno, pues no toquemos nada que ahora lo oímos estupendo. Dígame, Cristina, ¿qué es lo que más demanda ahora una persona o un acupuntor? Ahora hay bastantes pacientes que vienen por los efectos secundarios del COVID, con falta de olfato, con la nube en la cabeza, pero nosotros tradicionalmente en estos momentos, o sea, como tratamiento más importante suelen ser pacientes, por ejemplo, oncológicos, que los efectos secundarios de la quimio también se tratan con acupuntura y eso pronto se hizo, por ejemplo, hace ya 17 años que se hace en Estados Unidos, en el hospital más importante, el Memorial, y se tratan los efectos secundarios de la quimio porque lo pidieron los pacientes a la unidad de paliativos. Y esto en Cataluña también se está haciendo, estamos encontrando con muchos pacientes que piden esto. Y luego también en mujeres, nosotros estamos tratando mucha patología de todo lo que es el tema de trastornos menstruales, tanto con dolor, con molestias, con problemas de endometriosis a nivel genital, con síntomas de la menopausia. Tratamos también la fertilidad, ayuda a la fecundación in vitro. Acompañamos en el embarazo para que tampoco se tenga que tomar tantos medicamentos porque durante el embarazo es importante no tomar mucha medicación porque mucha interfiere y por tanto también hacemos este trabajo. Por ejemplo, nosotros hemos acompañado, bueno, yo he estado acompañando una tesis doctoral en el Hospital San Juan de Dios sobre el tema también de la presión del feto en presentación nocefálica y que también se puede acompañar con acupuntura y evitar, pues por ejemplo, cesáreas. Quiere decir que el campo de la acupuntura como frecuencia de tratamientos es muy amplio, muy amplio. Porque también en el digestivo también hacemos muchas cosas, a nivel obesidad, a nivel adicciones. Es apasionante. Cada vez se conoce más, pero todavía hay mucho que conocer. Siempre, siempre, como decía, al principio de la mano de buenos profesionales, de doctores, licenciados en medicina y cirugía, la mayoría de ellos que luego han aportado también o han incorporado la acupuntura como terapia complementaria también a tratamientos, digamos, alopáticos. Yo ahí le voy a preguntar, doctora Domingo, ¿dónde se pueden dirigir las personas que quieran tratarse o quieran informarse de los tratamientos de acupuntura que a día de hoy se pueden ofrecer, por ejemplo, en Barcelona, en nuestra ciudad? Bueno, en Barcelona hay mucha tradición hace muchos años de muchos centros sanitarios. Ahí hay unidades de acupuntura. En concreto, bueno, mi equipo, que en Integral, por ejemplo, estamos desde los años 90 y somos un equipo de cinco profesionales y atendemos cada día, mañana y tarde, cada día de la semana. Y bueno, también estamos atendiendo en el Hospital San Juan de Dios, en el área de la dona y en el Instituto Pediátrico. Y después, por ejemplo, en Creu Blanca, también se está en el Hospital Sagrado Corazón. Hay unidades, en varios centros sanitarios. En Barcelona, en los centros sanitarios que son más importantes, hay unidades de acupuntura. Y si no, también pueden ustedes llamar al SCAC, por ejemplo, que es una sociedad científica de acupuntura de Cataluña y Baleares. Y ahí también le podrán informar de personas expertas como nuestra querida doctora Cristina Domingo, acupuntura. Doctora Domingo, un placer haberla tenido con nosotros. Gracias por su tiempo. Hasta cuando quiera. Un placer. Hasta la próxima. Hasta habernos vuelto a ver. Gracias. Gracias, Cristina. Hasta luego. Bueno, evidentemente, el ritmo de la vida, el proceso oxidativo, nos va pasando factura y por eso hay el envejecimiento. ¿Podemos regenerarnos? Hay una medicina que se llama medicina regenerativa. ¿Qué es? Eso lo vamos a saber de primerísima mano de un gran experto, cirujano, ortopédico y traumatólogo, el doctor don Fernando Kirchner, que tiene la amabilidad de atender nuestra comunicación. Doctor Kirchner, gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos, a ti en particular. Gracias. Gracias por estar de cara a los pacientes y de cara al público para informar de todas estas novedades a todo nivel mundial de la medicina regenerativa. Tú me preguntabas qué era la medicina regenerativa. Algunos dicen que es algo muy reciente, muy reciente, pero desde el año 62, que se hacen matrices dérmicas para ser injertos no autólogos, sino no de un lado del cuerpo humano a otro, sino crear nueva piel. Esto se hace por primera vez en 1962 y a nivel de nuestra especialidad, la ortopedia y la traumatología, desde el año 99, que contamos con un PRP, que es un concentrado plasma rico en proteínas o concentrado de plaquetas, que podemos aplicar a músculos que se han roto en una función deportiva, huesos que se han fracturado y entonces ayudamos a unirlos más rápido y más firmes y procesos degenerativos como en la columna vertebral, hernias discales, en donde se hace de una efectividad brutal. Yo decía hace poco en otra entrevista que cuanto más alta es la jerarquía del tejido afectado, mejor funciona el plasma rico en proteínas. Es decir, si bien una ruptura muscular vamos a drenar por ecografía el derrame sanguíneo y vamos a poner factores aquí y va a permitir que cicatrice más rápido y mejor, cuando eso lo aplicamos a nervios periféricos o a los nervios que emergen de la columna como son las raíces y las neuritis que nos producen esas tan odiosas siáticas, entonces ahí van a reaccionar rápidamente quitándonos la siática por un método absolutamente tradicional. Eso es la medicina regenerativa. ¿Y en qué momento entra la medicina regenerativa, hablando con un cirujano ortopédico y traumatólogo? Es decir, cuando ese músculo se ha roto primero, ¿es ya primera elección esta medicina, este plasma rico en PRPs o primero hay que aplicar cuando ese hueso se ha fracturado, primero hay que dejar que él solo se solidifique y luego hacemos el plasma rico? Repito, ¿en qué momento? Buenísima, la pregunta es buenísima. Esto estamos en Cataluña, Pep Guardiola lo conoce todo el mundo, cuando se fue al Manchester City, lo primero que hizo fue elegir a uno de los médicos que hacen medicina regenerativa, llevarse todos los kits y todos los aparatos y lo empezó a proponer en las primeras lesiones que hicieron los jugadores y en esas primeras lesiones eran muy escépticos estos jugadores. Hoy en día, hoy en día en el Manchester City es fundamentalmente el mejor, la mejor terapia para un esguince, para una ruptura muscular, para un se dice en catalán un escardat, una fisura ósea, es poner cuanto antes plasma rico, porque el plasma rico tiene las proteínas regenerativas que van a actuar ya fisiológicamente, ya naturalmente para regenerar nuestra córnea, para regenerar nuestra piel día a día, pero las tenemos en mínimas dosis en nuestro organismo. En cambio, cuando nosotros tomamos la sangre, la centrifugamos, la dividimos en un plasma rico y un plasma pobre, quitamos el pobre, nos quedamos con el ultraconcentrado, que está concentrado a tres o cuatro veces en lo que tenemos habitualmente en nuestro cuerpo, pero además lo ponemos en la propia lesión y lo ponemos una vez por semana, una vez cada diez días y esto hace que se acelere la reparación natural. Entonces, si una fractura como la de Mar Marquez hace poco, como la de Valentino Rossi hace siete, ocho años, tarda nueve semanas, diez semanas, con factores de crecimiento o PRP, va a disminuir un 40 o un 50% el tiempo de consolidación de esa fractura o de ese músculo roto. Y no olvidemos que jugadores de fútbol son el activo del club, es mucho dinero, o sea, hay que tenerlo muy bien cuidado. Sí, el difunto Kobe Bryant, el jugador del NBA, que murió en aquel accidente de helicóptero, fue uno de los primeros que lo usó, se lo aplicó en el hombro. Pero hoy no hay deportista de élite que no lo opte como primera opción terapéutica, es decir, ya lo piden. Esto, por suerte, hace unos años que ha pasado a la medicina popular. Medicina popular, quiero decir, que está al alcance de todos, no de un grupo selecto, al alcance de todos. En nuestra clínica de Mataró, atendemos a los vecinos, atendemos a la gente del maresme, pero tenemos la suerte que nos vengan desde Inglaterra, desde Holanda, desde Estados Unidos. Recibimos dentro de un mes gente de Chicago, gente de Suiza, en fin, que es para todos. Es decir, todos tienen derecho a tener la mejor medicina actual y dentro de la traumatología, aunque está en otras especialidades que luego aclararemos, pero dentro de la traumatología, para nosotros es fantástico este complemento a las terapias habituales. Claro que sí, hay que recordar que esto es una extracción de sangre del propio individuo, se hace un centrifugado, como decía, y luego esa sangre purificada se vuelve a poner en la zona que nosotros queremos que actúe. Y ante esto también, la verdad que siempre me das el pie perfecto para ir diciendo el hilo de esta entrevista, y es que el paciente hace una pequeña dieta de dos días para sacar las grasas de su plasma, y se hace una toma muy sencilla, como si fuera una analítica habitual, y es esa sangre la que centrifugamos en un aparato bastante especial, porque centrifuga a más de 8.000 revoluciones por minuto, y a una fuerza G de 580. Tú piensa que cuando un Fórmula 1 se estrella contra un Warray, tiene una fuerza G de 23, 25, y aquí vamos a 580 fuerzas G. ¡Qué bárbaro! Con lo cual se divide perfectamente el nivel de glóbulos rojos, que lo descartamos, el nivel de glóbulos blancos, y nos quedamos con un extracto perfecto para ponerlo, mediante infiltración previa anestesia local, de la zona lesionada. Y siempre contamos, perdón, termino, y siempre contamos con un ecógrafo de alta definición para poder entrar exacto en el tejido lesional. Es un tema apasionante. Es para que en un minutito, como previo de otros programas que seguro que tendremos, ¿cuáles son los últimos avances, doctor Kirchner? ¿Los horizontes futuros de la medicina regenerativa? Mira, el último de todos que se realizó, que se expuso en el último Congreso Mundial de Medicina Regenerativa, el TOBI de Las Vegas, son las intraóseas. Las inyecciones intraóseas, la gente un poco tiene algo de reparo cuando le hablamos de esto, pero el hueso es muy receptivo a la anestesia local, muy, muy receptivo. Mejor que en la piel, mejor que en otros lugares. Entonces nosotros, con muy poquitita anestesia local, ponemos el PRP dentro del hueso y eso produce, no el alivio, la curación del cartílago mediante el hueso que hay debajo del cartílago. Así que poniendo por una parte intraósea y por otra parte dentro del nivel de la articulación, se crea un trabajo de A2 entre el cartílago y el hueso que alimenta ese cartílago y las soluciones son de largo alcance, son muy optimistas de cara al futuro. Este es el último avance que, a Dios gracias, nuestros colegas de Barcelona, de Madrid y del resto de España nos piden consejos para venir a aprender las técnicas. Doctor Kirchner, un gusto tremendo, como siempre, oírle y explicarse de una manera tan buena. Podéis hablar con un amigo cualquier día. Gracias. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, doctor Kirchner. Un abrazo a Mataró y a toda su gente. Hasta luego. Gracias. Fíjense, continuamos aquí. Gracias por seguir con nosotros en Médicos Online. Vamos a hablar de la naturopatía y la homeopatía. Y vamos a hacerlo con un gran experto en la batería, como es el doctor Geli Gasó, al que damos la bienvenida. Doctor Gasó, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias a vosotros por hablar conmigo, por comunicaros. No, a usted por aceptar nuestra invitación, doctor Gasó. ¿Cuántos años trabajando en la naturopatía, doctor Gasó? Bueno, pues yo ya sabéis que soy médico, acabé la carrera de medicina, licenciatura, y luego ya enseguida me interesó la medicina natural, porque soy una persona que piensa que más vale prevenir que curar. Y llevo ya, pues, muchos años, pues, 40 años más o menos visitando. O sea, fui el primer médico que se instaló en Lérida con un despacho de medicina natural, y luego ya, más adelante, hice la especialidad en homeopatía. Los que nos siguen desde hace años hablando de temas de salud saben que siempre en la salud lo que nos ha interesado es hablar con rigor, es hablar con seriedad. Estamos hablando de la naturopatía. Para muchos es una medicina, bueno, distinta, diferente, no, complementaria. Pero por eso nos gusta hablar con licenciados en medicina y cirugía, gente que conoce muy bien, que son médicos, que son doctores, y que su inquietud por mejorar también, por tener más herramientas para mejorar la salud de sus pacientes, pues han buscado, han tenido la curiosidad de ir a buscar. Así que, o sea, hace 40 años, doctor Gasó, hace 40 años, decir que hacía usted naturopatía a sus compañeros, sus colegas de facultad que le decían, Angeli, ¿pero qué estás haciendo, no? Claro, ellos no entendían el que un médico con toda la licenciatura tuviera que incorporar esta disciplina, en fin, pero yo aunque lo hago a nivel vocacional, porque me gusta mucho, yo la practico, pues seguí hacia adelante. Al principio las cosas iban, bueno, pues poca gente, porque la gente está un poco reacia o estaba reacia, pero cada vez, a través del tiempo, pues cada vez he tenido más gente y todo ha ido perfecto y bien, y va bien. Lógicamente. Esto lo importante, lo importante es que cada vez la gente entiende más lo que es prevención y lo que es llevar una vida sana y saludable. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, doctor, ¿por qué tengo que traer a mi hijo si está bien? Bueno, para continuar estando bien, o sea, hacer una buena prevención y así evitas muchísimas enfermedades, tanto de niños como de mayores. Siempre tendríamos que echar mano de la medicina preventiva y la predictiva, es la más económica, la más barata, la que nos mejoraría a todos. Doctor Gasol, para la gente que quiera ahora conocer de primera mano de uno de nuestros casi creadores de la naturopatía en España y en Cataluña, ¿qué es la naturopatía? Le pido una breve explicación. ¿Qué ciencia es la naturopatía? ¿Qué trata? Bueno, la naturopatía trata curar a la gente y prevenirla. O sea, es un tipo de medicina que utiliza productos naturales como son plantas, minerales, complementos, y esto va enfocado básicamente a potenciar las defensas del cuerpo y estar más preparado para cualquier tipo de agresión de virus, bacterias o hongos, cualquier tipo de patología que venga de fuera. O sea, es una gran potenciadora del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque su base es depurar el cuerpo, es detoxificarlo. No, digamos, oxidarlo y deteriorarlo, sino darle una más calidad de vida a nivel de salud y aquí implica una buena dieta, aconsejar hacer deporte y también el descanso. O sea, hay una triada de salud dentro de la medicina natural que es ejercicio, alimentación y reposo. Y si esto se lleva a cabo, pues de alguna forma el cuerpo está más activado y se evita en cantidad de enfermedades. Yo soy uno de los médicos que dice que el mejor médico no es el que cura. El mejor médico es el que hace que no te pongas enfermo. En la antigua China los médicos cobraban para que no se pusiera enfermo el paciente. En el momento en que se ponía enfermo dejaban no solamente de ganar, sino incluso a veces recibían castigos importantes. Sí, correcto, tienes toda la razón. Pues yo soy uno de estos médicos que piensan que lo importante es prevenir antes que curar. O sea, el mejor médico es el que en alguna forma está previniendo. Pero fíjese, doctor Gasó, acaba de mencionar la alimentación, el ejercicio y el sueño. Claro, son tres pilares básicos para un estilo de vida saludable, para tener unos hábitos de vida saludables. Que ahora van a repercutir en un tema de tremenda actualidad, como es la COVID y como es el sistema inmunológico. Claro, claro. Y entonces hay otro factor que es trabajar en lo que te gusta. También, también. Importantísimo. Trabajar en lo que hace que te desarrolles, que te crees como persona y que para ti sea un hobby. O sea, esto implica fuera estrés, fuera sufrimiento, fuera tensión, que es una de las causas también que hoy en día se da mucho en la sociedad. Si trabajas en lo que te gusta, llevas una buena dieta, haces ejercicio y sabes descansar, podrás ser una persona más o menos feliz. Seguro que sí. Doctor Gasó, ahora que se habla de esto, de que hay que potenciar nuestro sistema inmunológico por el tema de la COVID, hay que tomar polivitamínicos, hay que tomar vitaminas determinadas. Habla mucho de la vitamina D, etc. ¿Usted cree que la mejor vitamina, que el mejor sistema inmunológico para mejorarlo es justamente con hábitos saludables como los que usted ha comentado? Si hacemos eso, ¿no necesitaríamos suplementos complementarios o sí? No, o sea, si tú llevas una buena dieta, una dieta detoxificante, es muy difícil que te pongas enfermo, porque el cuerpo tiene a la farmacia adentro. O sea, tu organismo sabe cómo solventar un problema. Si tú le ayudas, es muy difícil que caigas en una enfermedad. Hombre, al final te vas haciendo mayor, pero no tienes por qué. A los 80 años puedes estar de maravilla, súper enérgico y vital. Si llevas una vida adecuada, al 100% no, pero al 90% largo, implica una buena dieta. El ejercicio es fundamental porque detoxifica al organismo y luego saber descansar y descansar plácidamente y recuperarte para el día siguiente. Tienes que ir a tu trabajo de una forma sana y que te guste ir a hacer lo que haces. Es muy importante. Y hay mucha gente que trabaja por el dinero, por ganar dinero, y no valora que hay que trabajar en algo que te llene y que te haga crecer como persona. No es falta. Sin duda alguna. Llevamos un kit de supervivencia, evidentemente, cuando nacemos. Ahí están todas las células que nos protegen este sistema inmune. Yo estoy seguro, doctor Gasó, que dice, hay cuánta razón, habrá gente ahora mismo, oyentes, espectadores, que tienen la amabilidad de vernos, que dirán, cuánta razón tiene este doctor, cuánta razón tiene el doctor Gasó. Pero es que yo, claro, cuando era joven, pues claro, pues venga, ancha es Castilla, ¿no? Y ahora me encuentro con 40 y pico, con 50 años, y me gustaría, me gustaría poner en práctica lo que dice el doctor Gasó. Como dice el dicho, ¿nunca es tarde para empezar con estos hábitos saludables, doctor? Sí, nunca es tarde. Lo que pasa es que al final, si llevas durante mucho tiempo unas rutinas no sanas, pues al final se paga un poco el pato. Pero también estamos los médicos naturistas y los homeópatas para actuar sobre gente que ha llevado una vida un poco así complicada y también saberlos depurar y detoxificar. Aquí la homeopatía va muy bien porque la base de la homeopatía, al igual, incluyendo la dentro de lo que es la medicina natural, pues sirve para detoxificar y prevenir y potenciar el sistema inmunológico. Es la base de la homeopatía. Pues doctor Géli Gasó, ha sido un placer poder escucharle, poder saludarle, y excuso decirle que espero que nos reencontremos y que sigamos hablando porque ahora acaba de mencionar también la homeopatía, otra técnica, otra terapia complementaria muy importante, muy interesante. Gracias doctor Gasó, un placer haberle tenido aquí con nosotros. Cuídese mucho. Gracias, gracias a ti y bueno, me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, hasta pronto, un abrazo fuerte. Igualmente, adiós. Fíjense, estamos ya a las puertas del verano, a las puertas ya del calor. Hay gente que aunque estemos en invierno, que aunque esté nevando, tiene un problema de exceso de sudoración. Hay otras personas, imagínense ahora con la llegada de las buenas temperaturas, que les provoca un exceso de sudoración de axilas, de manos, mancha en la ropa. Eso que se llama hiperhidrosis, que es desde el punto de vista tanto personal como social, pues algo que hay que buscarle y encontrarle una solución. Afortunadamente, la encontramos y la tenemos y de ello vamos a hablar con la doctora Laura Salvador. La doctora Salvador es especialista en cirugía general y medicina estética. Doctora Salvador, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, gracias a vosotros. Yo siempre me he preguntado, esas personas que les sudan, a ver, a cualquiera nos puede sudar la mano en un momento, de tensión, de estrés, de ansiedad, pero esas personas que llegan incluso a gotearle las manos, los pies, las axilas, tiene que ser muy difícil convivir con eso, ¿no? Ah, sí, realmente el sudor es una cosa que es natural y que todos lo tenemos que sufrir porque forma parte de nuestra naturaleza, pero en exceso puede llegar a causar realmente un problema importante, sobre todo a nivel de relación social. Ahora, porque estamos en época de COVID y no nos podemos tocar, pero un gesto que es muy habitual, que es dar la mano, pues esta gente que tiene exceso de sudor en las palmas de la mano, pues para ellos esto se convierte en un problema muy importante. Igualmente, otra zona que es también muy problemática es la zona de las axilas, porque la axila cuando suda mucho, pues te deja la ropa manchada, incluso puede causar mal olor y esto pues da una imagen, podríamos decir, poco pulida en una persona que está mostrando este tipo de exceso de sudor. Sí, sí, y esa persona puede ser pulidísima, se puede estar duchando todo el día, no tiene ningún problema, pero efectivamente la mancha, tanto en hombres como en mujeres también, lógicamente, socialmente tiene ese impacto. ¿Qué es lo que falla en nuestro cuerpo para que nuestras glándulas sudoríparas trabajen más de la cuenta? Bueno, pues ahí hay varias causas, de hecho hay una serie de enfermedades que pueden provocar un exceso de sudor más, por decirlo de forma generalizada en el cuerpo, pero eso no suele ser una cosa demasiado habitual en nuestras consultas. Lo más habitual es la consulta por un exceso de sudor o bien en las axilas, o bien en las palmas de las manos, o incluso a veces en las plantas de los pies. Se han buscado causas de este tipo de exceso de sudoración, pero la mayoría de veces no encontramos una causa determinada y llamamos a esto un origen idiopático, que en pocas palabras quiere decir que no sabemos por qué a esa persona le está pasando eso. Hay muchas patologías que en medicina son idiopáticas, que la ciencia desconoce la causa, pero que afortunadamente conoce la solución, que en el fondo es lo que importa. Oiga, yo no sé por qué me sudan las manos, yo no sé por qué mancho la camisa, pero sé que tengo solución. ¿Qué solución plantean, doctora Salvador, a día de hoy, la medicina estética, la cirugía, para solventar esta hiperhidrosis? Bueno, lo primero es determinar que lo que tiene la persona realmente sea una hiperhidrosis, porque como hemos dicho antes, todos sudamos y no por eso tenemos que someternos a diferentes tipos de tratamientos. Entonces, de entrada, por ejemplo, en el tema axilar, pues disponemos de una serie de productos en el mercado especializados para aplicarlos a modo, podríamos decir, de desodorante, pero con unas concentraciones y unos productos más específicos que aplicados por la noche en la axila, pues pueden minorizar hiperhidrosis que no son demasiado importantes. Incluso se ha llegado a dar medicación a nivel general, pero realmente cuando alguien tiene una hiperhidrosis importante en axilas o en las palmas de las manos, este tipo de productos muchas veces se nos quedan cortos. Una de las opciones que tenemos es el conocido botox o toxina botulínica, que tiene una acción muy específica en las glándulas sudoríporas y realmente bloquea la salida de sudor a través de esas glándulas. Entonces, esto se puede inyectar, igual que lo inyectamos en otras zonas para otros temas como pueden ser más estéticos, como las arrugas, pero el botox inyectado, por ejemplo, en la zona de las axilas, puede permitirle a una persona estar sin este sudor excesivo durante hasta nueve meses, por ejemplo. Con lo cual, a una persona que tiene este problema realmente le dejas muy tranquilo. Le cambias la vida porque, bueno, te dejas los tres meses más fríos, ¿no?, pero los otros nueve meses. Sí, sí. ¿Y la solución es inmediata? Es decir, yo voy, me ponen el botox, salgo y automáticamente ya dejo de manchar la camisa, si es el tema de las axilas o es un proceso de... Prácticamente es casi inmediato. Es decir, necesitamos unos días para que este botox llegue a hacer el efecto en la glándula. Pero vamos, estamos hablando que en una semana o diez días una persona puede ya notar el cambio, que además se lo notan rapidísimo y hay que decirlo, es un tratamiento muy agradecido, porque realmente la persona que tiene una hiperhidrosis lo pasa fatal. Y además entiendo que no tendrá ningún tipo de contraindicaciones, debe de ser una anestesia absolutamente localizada, ¿no?, también, doctora Salvador. Sí, en realidad se podría poner incluso sin anestesia porque la aguja que utilizamos es muy finita, pero bueno, como nos gusta dejar a nuestros pacientes con confort, les ponemos un poquito de crema anestésica, como la típica que mucha gente ya conoce por haber usado para otras cosas. Pero vamos, el tratamiento es muy tolerable y prácticamente en 20 minutos, 30 minutos hemos terminado el tratamiento. Es decir, que estamos perfectamente a tiempo para esas personas que cada verano dicen, ay, que llega el calor con el calor y tal, vamos, llegamos a tiempo perfecto para solventarlo. ¿Es un tratamiento que además se puede ir repitiendo año a año, doctora Salvador? Sí, se puede ir repitiendo. Yo realmente os digo que dura hasta unos nueve meses, pero en realidad la persona nota el descenso de sudoración prácticamente hasta el año. Es decir, es cierto que a partir de los seis o nueve meses empiezan a sudar, pero no tienen ese exceso de sudor tan importante que les daba inicialmente su patología. Pero no hay ningún problema en repetir el tratamiento una vez al año. Es más, la gente que lo prueba y que realmente le afecta mucho, están esperando que les llegue el momento de volver a ponérselo para continuar con una vida normal. Claro, entiendo que desde el punto de vista del área psicológica, de esa sensación social que decíamos, la gente debe quedar tremendamente tranquila. Permítame, Laura, ¿en el caso de las palmas de las manos también tenemos una solución tan simple, no tan simple, pero tan rápida, tan poco lesiva como en las axilas? Sí, la tenemos, que también es el... podemos utilizar también el botox. El problema del botox en la palma de la mano, como en la planta del pie, muchas veces es el dolor, porque pinchar la palma de la mano es mucho más doloroso que pinchar la axila. Yo, por ejemplo, utilizo un método distinto, es decir, no hago un pinchazo con aguja, sino que lo hago con una pistola neumática, que es una manera de inyectar el producto sin aguja, y en estos casos es menos doloroso. De todas maneras, tenemos que pensar que hay gente que tiene afectación en las manos, y no solo es el tema de dar la mano. Yo, por ejemplo, tengo una chica que ella es gimnasta, y entonces, claro, para ella las manos es algo muy importante, porque tiene que agarrarse a los aparatos y estas cosas. Quiero decir que a veces no es solo un tema social, sino que también a nivel de tu profesión o de tu trabajo, puedes tener ciertos impedimentos con este tipo de excesos de sudor. Aunque los deportistas, los gimnastas se ponen el talco ese, ¿no?, también antes de subir al gimnasio. ¿Está indicado para todas las edades estas técnicas, doctora Salvador? ¿Para todas las personas? Bueno, en principio, gente mayor de 18 años, si fuera un menor, pues bueno, habría que valorar el caso junto con su familia para ver las repercusiones que tiene, pero bueno, no suele ser frecuente en adolescentes, pero sí, a partir de los 18 años, cualquier persona que tenga un problema de este tipo puede someterse a un tratamiento con botones. Ojalá pronto nos podamos dar la mano, ojalá nos podamos abrazar, y espero que sí, y que esas personas que tienen esos problemas en manos, en pies, pues dejen de tenerlo. Y la marquita de la camisa, eso con COVID o sin COVID, ahora nos destaparemos cuando llegue el verano, lo podemos desaparecer en cuestión de horas. Gracias, doctora Laura Salvador, por esa información, que estoy seguro que habrá sido de mucho interés para nuestro día. Un fuerte abrazo, y hasta cuando usted quiera, doctora. Gracias a vosotros, hasta la próxima. Cuídese mucho. Con estos consejos sobre hiperhidrosis, vamos a poner hoy el punto y final a esta edición de Médicos Online, agradeciéndole como siempre a todos ustedes la atención que nos dispensan, y esperando verles en el próximo día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.